Hoy estoy carnívoro, tú estás carnívoro, yo quiero ser tu presa, volvete una víbora. Yo quiero que tú me des to' lo que tú tienes, yo quiero que tú me des to' lo que tú tienes. Hoy estoy carnívoro, tú estás carnívoro, yo quiero ser tu presa, volvete una víbora. Yo quiero que tú me des to' lo que tú tienes, yo quiero que tú me des to' lo que tú tienes. Muchos besitos, corazoncito Tú tienes mi cutímetro aceleradito Ya tengo no sé cuántos meses que yo no he besado Acabao de comer el bembe engrasado Te voy a pegar, la lengua no se va a quedar De mi vida eres la suerte, mi hipotezal Venga chama en un motor y a jugar billar Dago al diablo que el mundo se va a acabar Trate un skateboard, dos cigarrillos, una chatica Y le metamos la maña a Trujillo Yo quiero hacer contigo lo que me venga en los timbales Tú y yo seremos héroes en los libros de sociales Vamos a tumbar el gobierno Con mi maquera jardinera voy a pagar tu infierno Ayer conmigo te pones putica Dime, ¿pa' quién diablos es a poquita? Lo que tú tienes Lo que tú tienes Lo que tú tienes Yo quiero que tú me des todo lo que tú tienes Yo quiero que tú me des todo lo que tú tienes Ey, todo lo que tú tienes Tú tienes algo que me gusta pero no sé qué Me tienes como tú quieres y no sé por qué Yo quiero verte pa' darte de una vez Yo quiero verte pa' darte de una vez Tú tienes algo que me gusta pero no sé qué Tú me tienes como tú quieres y no sé por qué Yo quiero verte pa' darte de una vez Pa' darte de una vez Ey, pa' darte de una vez Pa' darte de una vez Hey, párate de una vez, párate de una vez Hey, quiero gente, párate de una vez Párate de una vez, hey Quiero gente, párate de una vez Párate de una vez Todo lo que tú tienes Todo lo que tú tienes Lo que tú tienes Yo quiero que tú me des todo lo que tú tienes Todo lo que tú tienes Yo quiero que tú me des todo lo que tú tienes 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 Yo quiero que tú me des todo